Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy voy a mostraros un método nuevo en este canal con el cual vosotros vais a poder recibir hasta 40 centavos de cada dólar por cada visita a vuestras fotos. Hay varias páginas que ofrecen pagaros simplemente por subir fotos y que se vendan. Y cuando la gente compra, vosotros recibís un dinero. Sin embargo, con este que os voy a mostrar, no hace falta que vendáis nada. Simplemente os creáis un perfil, subís vuestras fotos y empezáis a recibir un dinero por cada visita que llegue a vuestras fotos. Como veis es muy sencillo. Cualquier persona puede hacerlo. No te hace falta web, no te hace falta hosting, no te hace falta invertir, no te hace falta apenas nada. Vamos a ver cómo es para que tú también puedas empezar a generar simplemente por compartir tus fotos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de me gusta, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video, porque la verdad es muy facilito y puedes empezar a generar unos ingresos en muy poco tiempo. Y sin más ilación, vamos a ver cómo es esto de ganar 40 céntimos por cada visita a tus fotos. Se trata de una web conocida, no muy conocida, pero sí conocida, que se llama Click a Snap o Click a Snap. Vamos a verla ahora mismo en directo. Es esta, mírala. Click a Snap. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú no pierdas tiempo buscando ni escribiendo. Aquí abajo tienes el enlace. Mira, It pays to share. Sign up and get paid for your content. No hace falta que sepas inglés, no te van a hacer la entrevista, no te van a pedir nada. Y el registro es muy sencillo. Mira, te dice aquí empieza o cómo funciona. Si le das al botón derecho y estás en Google Chrome, solo funciona para Google Chrome, puedes traducirlo. Le das ahí y le pones traducir a español. Ya está. ¿Ves? Aquí está. Vale la pena compartir. Regístrese, reciba un pago por su contenido. Comenzar, cómo funciona. Comparte, vende, cómpranos. Y aquí viene una serie de fotos. ¿Ves? Que la gente está compartiendo. Como ves, hay fotos muy sencillitas, como esta, que es simplemente una niña o niño en un triciclo. Fotos de flores, un pajarito, chicos, chicas, da igual. Y vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo funciona? Click. Y te dice, gana dinero cuando vean tus fotos. Cuando vean. No cuando compren. Cuando vean sus fotos. ClickSnap, la única plataforma en el mundo donde se le paga cuando ven sus fotos. Además, registrarse es gratis. Mira, 0.40 cents pagado por visita a tu foto. Mínimo de 15 dólares. Hay un millón de miembros registrados. Dos millones de imágenes vistas. Este es un ejemplo de esta persona que está ganando mucho dinero ya. Tiene 7.000 corazoncitos. En fin, hay gente que ya está ganando buen dinero. Es fácil, gana dinero cuando alguien la vea. Subes la foto, los usuarios la ven y a ti te pagan. Así de sencillo. ¿Ves aquí? Ya se presenta toda la página. Está muy bien. Aquí viene algo que es muy importante que veas. ClickSnap. Recibes pagos cuando ven tus fotos. Almacenamiento ilimitado. ViewBag, que es otra que te paga. Dice que no tiene monetización ni hay almacenamiento. En 5 Infinito lo mismo. Y en Flickr no hay monetización. Y el almacenamiento es limitado. ¿Por qué deberías elegir ClickSnap? Bueno, así, bla, 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 bla. Una serie de cosas. Aquí te dicen lo que vas a ganar. Las tarifas de pago actuales, actuales, día de hoy. Si tú ves este video que estoy grabando en junio del 2021, lo ves dentro de 6 meses o un año, a lo mejor esto ya cambió. Pero actualmente es 0,4 centavos por visualización. Estamos muy orgullosas de nuestras tarifas, bla, bla, bla. Te ponen el ejemplo de YouTube, de Spotify. En fin, vamos a darle click a registrarte ahora. Solo te tomas 30 segundos, le das click. Y ves que es sencillo registrarte. Tu dirección de correo, tu usuario, tu contraseña, la confirmas, aceptas y la creas. Eso es todo. Sin ningún problema. Yo ya tengo cuenta. Te la voy a mostrar. Me la hice hoy hace un momento para que la vieras en directo. Es esta. ¿Ves? Yo aquí he subido algunas fotos de mis perritos. Como ves, no es nada. Alguna foto de cuando estuve lastimada. ¿Por qué este tipo de fotos? Porque son muy atractivas. Este tipo de fotos son atractivas. ¿Vale? Ya tengo 6 fotos, 2 suscriptores, 10 visualizaciones y un corazoncito de like. ¿Ves? Aquí me pone mis datos. Y como podrás ver, hace 14 minutos. Subí una imagen hace 14 minutos. Hace nada. Es completamente nueva. Por eso todavía no tiene dinero. Pero sí ya empieza a tener visitas, reales, likes, suscriptores. Con solo 6 fotos ya tengo suscriptores. Y ahora mismo, ya te digo que lo estoy haciendo ahora mismo. Mira mi biografía. Make Money Online Working at Home. Tú aquí puedes aprovechar y poner tu enlace a tu página de afiliados, a tu landing, a una oferta CPA, a lo que sea. Pero ese es otro tema. Ahora te estoy mostrando cómo puedes generar con ClickSnap, subiendo tus fotos simplemente. Ya que tienes tu perfil, quiero que veas una cosa que es muy importante. Muy importante porque nadie te lo está diciendo. Este método no es gratuito. No es gratuito. Si yo le doy a Upgrade to Pro, aquí está, mira. Cómo es ser pagado por vistas. Y aquí me dice que me van a pagar 0.40 cents, pero no 40 centavos. Hay una diferencia. Ya te dicen cómo hacerla. También tienes que tener cuidado porque tienen que ser visitas auténticas. Tú no puedes visitar tu perfil porque te penalizan. Tienen que ser visitas reales y auténticas. Y luego aquí te explican la diferencia entre 40 céntimos y 40 centavos de dólar. Hay diferencia. Porque estos son 40 céntimos de libra y estos son 40 centavos de dólar. Aquí te ponen las conversiones. Y vamos a ver lo que yo quiero que veas porque esto no es gratis. No todos van a ganar ese dinero. ¿Qué necesitas? Tener una cuenta de pago. Tienen suscripciones. Ellos tienen suscripciones. Y eso es muy importante que lo veas porque la cuenta gratuita, que es la que tú puedes hacer, ojo, no te pagan por vistas. Si tú no pagas primero 2 libras al mes, no vas a poder recibir pagos. Pero si a ti te pagan 40 céntimos y tú puedes mover con tráfico tus visitas, esto no significa nada. Y aquí si tienes, te pagan por vistas, subidas ilimitadas, no tienes publicidad y tiene una búsqueda más rápida. Yo tengo este plan. Lo acabo de hacer ahora mismo porque quiero monetizar las fotos que suba. Y tengo este plan. Luego tienes un montón más. Los interesantes. Seller. Porque puedes vender tus fotos como productos. Es decir, si alguien quiere usar la foto que yo he subido de mi perrito, yo le puedo poner un precio. Y ya la tiene que descargar pagándome primero. Y luego la Pro Seller, que además tú puedes vender tus fotos y tus productos. También sirve para productos físicos. Le puedes poner marcas de agua, adicionales a Analytics, en fin, una serie de ventajas. Para empezar, yo estoy trabajando con esta porque quiero saber si voy a monetizar bien o no. Y para eso voy a hacer el pago mínimo. Si tú lo pagas anual, te sale tirado de precio. 19, 20 libras, que son como unos 25 dólares al año. Y ya te olvidas. Y una vez que ya la tienes, y que ya tienes tu perfil, y que ya tienes tus fotos, yo me voy a mi profile para que las veas, tú puedes promover tus fotos. Por ejemplo, esta que acabo de subir, tiene uno, una visita, uno, cero, esta tiene tres y una, esta tiene dos, vamos a ver esta, por ejemplo, Little Chihuahua. Esta foto, yo la puedo promover. ¿Cómo? Pues voy a coger el enlace de la foto, le doy a control C, y me voy a ir a un sitio que se llama SEOclerc. En SEOclerc, yo voy a comprar señales sociales. Eso es si tú quieres darle más fuerza al tráfico, porque aquí, de lo que se trata, es que tú tengas el perfil, y que envíes tráfico, para que puedas monetizar, y que la gente vea tus fotos. Yo le pongo Social Signals, Enter, y me va a empezar a buscar señales sociales. Las señales sociales son backlinks, que me van a permitir tener más visitas a determinado sitio, en este caso, a mi perfil en Snap, y así poder monetizar más rápido. Y mira, qué precios tan baratos, un dólar, dos dólares, dos dólares, un dólar. Yo con un dólar, por ejemplo, puedo, puedo comprar, mil quinientas señales sociales, ves aquí, mil quinientas señales sociales, y darle fuerza, a mi perfil, y que vaya la gente a visitar. ¿Qué quiere decir las señales sociales? Vamos a darle clic. Quiere decir que ellos van a compartir, el enlace que yo les diga, ves, te van a dar, mil quinientas señales sociales, de gran calidad. Te ponen, mil trescientos, en webs, de arriba de PR, nueve, te van a hacer, veinticinco en Pinterest, veinte en Twitter, ocho en Reddit, no aceptan adultos, está muy bien, y por un dólar, yo le voy a dar fuerza, a ese, a esa foto, que yo tengo, en Snap. Y como me van a pagar, porque ya he comprado, la versión más baja, de su membresía, es altamente posible, que no solo la recupere, sino que empiece, a generar ingresos. Hay un hack, aquí, que es, medio Black Hat, y ese no lo voy a enseñar, porque es Black Hatero, y a mi no me gusta hacer Black Hat, pero con, con todo legal, puedes hacerlo, como te lo estoy diciendo, ahora mismo. Te haces tu cuenta, en click snap, insisto, para verlo en español, le das al botón derecho, traducir al español, y ya te va siguiendo, todo perfectamente bien. Y una vez dentro, tienes que comprar, acuérdate, la membresía, le voy a dar a settings, su membresía, esta, la básica de dos, libras, para que te puedan pagar, por visitas. Si no la compras, puedes subir las fotos que quieras, pero no te van a pagar, por las visitas. ¿Cómo puedes aprovechar, una cuenta gratuita, sin pagar, y enviando visitas? Pues muy sencillo, tú te subes tus fotos, súper raras, o lo que tú quieras, y en tu perfil, tú pones, aquí, ¿ves? Tu username, el título de tu canal, y la descripción. En la descripción, tú puedes poner un enlace, a cualquier sitio, a tu sitio web, a una oferta CPA, a una oferta de afiliados, a donde tú quieras, y puedes enviar tráfico, para que la gente llegue a tu perfil, y puedas monetizar, aunque no sea, pago por vistas. Pero aquí lo importante, es que tú, puedes, comprar tráfico, enviarlo, pagar la suscripción, de dos, de dos libras, y empezar a ganar dinero. Como ves, es muy sencillo, es una opción, sumamente asequible, para empezar, sin sitio web, sin hosting, sin nada de nada, sin dominio, nada, 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 tú simplemente subes las fotos, que tú ya tienes, y empiezas a generar ingresos. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí, acuérdate, que aquí abajo, te voy a dejar los enlaces, a todo lo que hemos visto hoy, tanto Snappa, como a SEO Klerks, a todas partes, para que tú puedas empezar, a trabajar rápidamente, son 40 centavos, por vista, no tienes que vender, es por vista, empieza a enviarle tráfico, o ya te he dicho también, cómo puedes enviar tráfico, con esta web de SEO Klerks, con muy poquitito dinero, haz una prueba, destina 5 dólares, hacer esta prueba, promuévela, alegremente, con fuerza, con verdaderas ganas, de generar ingresos, comparte tus enlaces, en redes sociales, porque son fotos, no vas a hacer nada, y verás, cómo puedes empezar, a generar rápidamente, con este sistema, súper fácil, sin necesidad de habilidades, y sin necesidad, de apenas nada, Marketer, lo dejo hasta aquí, no sin antes, invitarte a que te suscribas, al canal, a que le des like, al botón de me gusta, a que le des click, a la campanita, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, tutoriales, y sobre todo, a que pongas en marcha, esta estrategia, ponla en marcha, porque es la única forma, en la que realmente, vas a poder generar, un abrazo Marketer, y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer dinero juntos, vamos.